Representa la región definida por las siguientes inequaciones 7x menos y mayor o igual que menos 10 x más y menor o igual que 2 3x menos 5y menor o igual a 14 y determine su vértice Pues te dije que hay un método, algoritmo para hacerlo ¿Cuál era? Primero despejamos la y de cada una Independientemente de que tenga mayor o menor o igual me da igual Primero voy a hacer la recta, ¿vale? Y despejo la y y me queda menos y pasa sumando 7x más 10 Estáis bien, ¿no? ¿Seguro? ¿Seguro? Seguro 7x más 10 es igual a y Muy bien La otra, x más y igual a 2 Me queda y igual a 2 menos x Bien, ¿no? Y la otra 3x menos 5y igual a 14 Queda 3x menos 14 igual a 5y Y igual a 3x menos 14 partido 5 ¿Hastais bien, no? Que es menos 5 No, es que yo no quiero dejar un menos abajo Entonces lo que hago es pasarla ahí aquí sumando Es que es un poco absurdo tenerlos menos ahí Molestando porque son Creadores de errores Ellos son creadores de errores Ahora, para representarlas Me hago una tablita para cada una Cuando x es 0 Y vale 10 Y luego calculo Cuando y vale 0 ¿Vale? Para que me salga donde corta con los ejes Igual me sirve para Pues ya estamos liando 7x más 10 igual a 0 Me queda x igual a menos 10 partido 7 Menos 10 partido 7 es Menos 1,43 Muy bien Esta es más fácil Si x es 0 Y vale 2 Y si x es 2 Y vale 0 Y esta Cuando x vale 0 Y vale menos 14 partido 5 Que es menos 2 con 8 Y si y vale 0 Me basta con despejar 3x menos 14 igual a 0 Me queda que aquí es 14 tercios Entonces tú ya haciendo la tabla Sabes como tiene que hacer la gráfica Que es el fallo que tú has tenido ahí Que has puesto los puntos que tú da la gana Hombre, los puntos tienen que estar 10 tiene que llegar A 10 tiene que llegar A 10 tiene que llegar para dibujarla Claro, uno, dos, uno, dos, diez No hombre, trae para acá Que lo vea todo el mundo Claro, a ver A ver, como está Uno, dos Y de pronto el diez Claro, eso está totalmente bien dibujado Así Así vamos de puente y carretera Tiene que llegar hasta el diez En la gráfica aquí ya Entonces tú te coges Vamos a ver Tiene que llegar En la x a menos 1,43 Y en la i a menos 2 con 8 Y por arriba Tiene que llegar En la i al 10 Y en la x al 4,6 Pues con esa más o menos la hace Pero que no puede hacer Lo que a ti te dé la gana Eso es lo que te ha salido De Fandango Dutrera Pero vamos a ver Pero de qué te sirve Si luego lo tienes que hacer otra vez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Y si tiene tu reclita Pues lo hace con tu reclita Tranquilita Si es que no tienes prisa ninguna Y ahora yo voy a usar lo que a mí me gusta Que es mi código de colores Esta de azul Espérate A ver si tenemos un azul que pinta Esta de azul Esta de rojo Y esta de verde Que en el examen te dan un color a más Pues tú te llevas todos los colores Y luego ya los Los retinta cuando lo tengas Y fuera Cero, diez Piqui, piqui Menos uno, cuarenta y tres, cero Piqui, piqui Pi, pi Tú que crees Cero, dos Dos, cero No son parte de fútbol Es una recta Y el verde Cero menos dos con ocho Cero menos dos con ocho es aquí Y cuatro coma sesenta y seis Cero es uno, dos, tres, cuatro Y más o menos Y ahora voy a ver la parte que me vale de cada una Del azul Lo hago aquí mismo Cojo el punto cero, cero Y lo sustituyo ¿Es cero mayor o igual que diez? No No, menor que menos diez Menos más Sí Entonces la parte que me vale es la que continúa el cero, cero Esta recta divide el plan en dos partes La parte que me vale es la del cero, cero Esta La color a Aquí ves El cero, cero Poco ojo ¿Es cero menor o igual que dos? Sí Por la parte La recta roja Divide el plano Para arriba, para abajo Cojo la del cero, cero Para el lado de aquí Ay, la que ha liado, niño Que estaba grabando el video y ha hablado Ay, la que ha liado Ay, la que ha liado ¿Cómo dice la niña? ¿Cómo dice? La que ha liado, niño El cero, cero si entra Con todos el lado de arriba Y tú me dirás Pero si lo he hecho bien, sí Pero el dibujo es un gruño El dibujo es un gruño Muy bien La parte que te vale es esto ¿Te pide que calcules los vértices o no? Sí Pues para calcular los vértices Tengo que hacer tres ecuaciones Estás perdido Te pongo el Google Earth Que yo te lo pongo Te digo, estás aquí Vale, ya, ya, ya Ya me Ya está Hay tres puntos Hay tres puntos Hay que hacer los puntos Hay que hacer los puntos de corte Y las tres rectas Por ejemplo Esto lo voy a borrar ya Que no me hace falta Esto no me hace falta Voy a la dibujada Entonces tengo que hacer Pago esta con esta Que sería El sistema de Igual a 7x más 10 Igual a 2 menos x Todos los puedo hacer por igualación ¿Vale? Me queda 7x más 10 Igual a 2 menos x Menos x Pasa aquí sumando Queda 8x igual a menos 8 x igual a menos 1 Menos 1 Y sería 2 menos menos 1 es 3 Menos 1 es 3 Menos 1 Menos 1 es 3 Que es este Este punto es Va a salir más o menos ¿Vale? Este es menos 1 es 3 Luego Esta con esta Que me queda Igual A 7x más 10 Es igual a 3x menos 14 Partido 5 Por igualación 7x más 10 Igual a 3x menos 14 Partido 5 El 5 lo paso multiplicando Y me queda 35x más 50 Igual a 3x menos 14 Y de aquí me queda 32x igual a Menos 64 O sea que x igual a menos 2 Y sería 4 Menos 2 Pues ya la he liado Porque no puede ser Ya me he equivocado Narco A ver que me he equivocado X igual a menos 2 Y igual a 4 A ver Menos 2 Menos 4 Menos 4 Si x igual a menos 2 Y vale menos 4 Que es este Que me ha salido el más o menos Y la última Que sería Esta con esta Igual a 2 Igual a 2 menos x Igual a 3x menos 14 Partido 5 Ahí la he liado Ahí la he liado Y me queda Menos 8x igual a Menos 24 x igual a 3 Y sería menos 1 Que es este punto Y ya está Ya hui